Daniela lleva toda una vida dedicada a la danza, un hobby que inició a sus 7 años de edad, pero que hoy es su estilo de vida. Tras estudiar filosofía y letras, retomó la danza, se tituló y sacó adelante su propia escuela, en donde ahora es ejemplo de formación para otras mujeres. Para empezar tienen oportunidad de ver el potencial de su cuerpo y de desarrollarlo. Ven la fuerza, el uso del espacio, la motricidad, la coordinación, la manifestación de sus emociones, tanto positivas como negativas, las ven canalizadas, todo el beneficio a nivel físico. Haces conciencia de tu postura, de tu alimentación, de la disciplina, del uso del espacio, del espacio del otro. Asegura que el autoconocimiento junto con el entusiasmo y la creatividad son las armas más poderosas de las mujeres quienes están a punto de conseguir un cambio radical en la sociedad. Desde la creación hemos sido dotadas de muchas cosas, por eso el hombre trata de opacarnos. Y bueno, sobre su poder del hombre que es el físico, pues ha logrado muchas cosas a lo largo de la historia, en cuanto a sometimiento y en cuanto a poner límites. Entonces viene un cambio que es inminente y ahora la mujer va a tener lo que tanto ha pedido, que es el poder y que es tener la responsabilidad. Reconoce que el camino no es fácil, pero es la experiencia y la constancia la que la ha llevado a la cima del poder. Si finalmente logras ver que tienes un poder, un poder, porque resuelves sola muchas cosas. Entonces a la imagen de los demás pueden decir, mira ya puedo. Mira, pero que tú pudieras, tuviste que hacer esto, tuviste que hacer lo otro, tuviste que pasar esto y perder aquí tiempo, dinero y esfuerzo y decepciones y todo. Y entonces dices, bueno ya he vivido lo suficiente como para tener ese poder. Entonces si me van a dar ese título y si me van a colocar esa corona, pues sí se las acepto. Y que tampoco es una posición ya lograda y ya dada, sino que también es mantenerse. No es llegar al poder, es mantenerse en ese poder. Recomienda a las mujeres seguir esa voz interna que afirma es la llave del éxito. Estamos dotadas de una gran intuición y yo defino esa intuición nada menos que esa voz interna que es divina. Creer en ti misma, en breve es que crean en sí mismas, que escuchen esa voz interna, que hagan las cosas sobre esa teoría, sobre esa tesis, esa idea que te llega y que emprendan, que hagan. Y sobre la marcha se verá, pero solo hasta que lo empieces. No suponer es que si hago esto o si dejo de hacerlo, ¿no? Que abran los campos de posibilidad para hacer lo que ellas quieran, lo que ellas necesiten, lo que nuestro corazón nos dice. Organización Editorial Mexicana, con información de Erika Reyes, El Sol de Puebla.